Así como ustedes preparan a sus hijos para el regreso a clases, el distrito escolar de Houston prepara a los choferes de autobuses escolares para brindarles el transporte más seguro. Lo que están viendo aquí es un simulacro de un accidente involucrando a un autobús escolar. Es solo una dramatización. Estamos dándoles un intenso entrenamiento a todos los choferes para que estén preparados al regreso a la escuela porque queremos que servir a la comunidad. La entrenadora de choferes María Bernal dice que a través de estos simulacros es como los choferes mejor aprenden a responder adecuadamente para mantener la seguridad de todos. Por ejemplo evacuación, como evacuar un camión en caso de un incendio. Estamos presentando el camión como si fuera real. Aunque el humo les impedía ver en este simulacro, los choferes aprendieron a evacuar a todos los que estaban a bordo. La responsabilidad de los choferes es entrar en el autobús, revisar todo el autobús aunque no puedan ver. No sabes que es la gravedad del accidente. Entonces lo esencial es ponerles en la mente a los choferes y capacitarlos para que ellos puedan saber cómo responder en dicha situación. Pete Medrano, quien lleva más de una década con el Departamento de Transporte del HISD, dice que cada año aprenden algo nuevo con estos ejercicios. En este particular fue la escena de un choque, fuego y usar el extinguidor de fuego. Los choferes también practicaron dando primeros auxilios y activando las alarmas en los autobuses. Todo con el fin de mejor servir a los estudiantes de Houston. El HISD cuenta con casi mil choferes y cada uno tuvo que completar ese entrenamiento. Con su segmento Edúcalos es el momento. Soy Denise Cantu.